Yo estoy junto a Jorge Escudero, el psicólogo y especialista en todo lo que es el área de infanto-juvenil. Hoy día vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y que nos propuso Jorge directamente y que tiene que ver, Jorge, con la hipersexualización infantil. Hoy día estamos presenciando niños y niñas, ¿no es cierto?, que aparecen de repente en spot o aparecen en fotografía, de repente incluso fotografía publicitaria, ¿no es cierto?, aquí en todo el mundo, digamos, donde uno piensa y dice, cuidado, esto me produce ruido, digamos, estamos hablando de menores. Cuéntanos un poquito sobre este tema y la preocupación que tú tienes como psicólogo y que queremos transmitirlo hoy día a la gente de la casa. Sí, bueno, comienza a suceder durante la infancia que hay una serie de estímulos que a veces los niños están recibiendo y una forma errada de ver a la niñez. La hipersexualización lo que hace es contribuir a ver a los niños y a las niñas como adultos y adultas, entregándoles funciones más bien y visiones desde la esfera sexual. Desde ahí solamente esta percepción equivocada hace que en muchas ocasiones se validen una serie de malos tratos hacia la infancia. Es decir, esta imagen publicitaria que pudiese aparecer mientras vamos caminando o en una revista va alimentando una serie de ideas que son negativas acerca de los niños y que en muchas ocasiones validan las agresiones sexuales hacia ellos y hacia ellas. Palabras o frases como, pero si andaba vestida, yo noté que era como una mujer más grande y era una adolescente, por ejemplo, o ella se lo buscó para que le pasara esto, o la imagen equivocada de que un niño debe ser masculino, musculoso, grande. Y eso va notando una forma errada de ver la infancia y no permite también que los niños vivan esta etapa de la vida tan bonita como es su infancia de una forma sana y acorde a su edad. No es raro que las canciones que a veces los mismos niños están bailando también tengan contenido que es un contenido que los hipersexualiza, que hace ver en muchas ocasiones, sobre todo, a las niñas y a las mujeres por debajo de los hombres. Entonces, también es una forma en la que, sin darnos cuenta, podríamos estar creando una imagen errada con las relaciones con el otro sexo. Correcto. Ahora, esto que tú señalas también, que es parte de lo que de repente vemos, ojo con eso, o sea, esto no es que salió de la nada, o sea, esto lamentablemente se ve. ¿Qué pasa con lo que hacemos los papás? ¿Cuál es nuestro rol aquí? ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo detectamos esto? Algo que, por ejemplo, en el tema del baile que tú señalabas, es como un poquito más universal, porque no es que tu hija de 10 años o 14 años baile esto o cante o tarare esas canciones, ¿no es cierto? Ya sabemos qué ritmo son, sino que son sus amigas del colegio, son las amigas del vecindario, son las mejores amigas que se juntan en la casa en las tardes, son las que salen a las fiestas, no sé. Es como algo tan masivo. ¿Cómo nosotros como papá nos acercamos a esto o entendiendo esto, le damos consejos a nuestro hijo y qué consejos tenemos que dar? Claro. Bueno, ahí en primera instancia yo siempre apunto a validar al papá, a la mamá o al adulto responsable, porque todas estas tendencias tienden a ser tendencias más bien culturales. A veces ni siquiera el adulto logra darse cuenta de lo que está bailando, sino que una vez que se detiene a escuchar la letra, por ejemplo, una canción, se da cuenta que la letra tenía un contenido sexual más bien para un oído adulto, no para un oído infantil. Y muchas veces muy peyorativo con el sexo femenino. Exactamente. Entonces, una vez que el papá y la mamá reconoce estas prácticas que a veces se tienen, o la forma o el tipo de ropa que le compra a sus hijos, es posible comenzar a hacer algunos cambios. Todo esto apuntando a algo muy sencillo como proteger a mi hijo y a mi hija de distintos tipos de agresiones que podría recibir en la calle sin tener la posibilidad de defenderse. Entonces, ¿cómo les vamos enseñando a cuidarse? En ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de que el cuerpo tiene distintas partes que son muy sensibles y esas partes hay que cuidarlas. Por ejemplo, las partes íntimas. En determinado momento uno piensa partes íntimas a los genitales, el trasero y los pechos. Pero también todas las partes íntimas son aquellas partes del cuerpo que son muy sensibles si es que otra persona las toca, por ejemplo, su boca, sus manos, su entrepierna, su cuello. Entonces, se presenta entonces que a veces en una fotografía o en un baile o en un tipo de ropa, esas partes que también son sensibles quedan expuestas. Y una persona que a lo mejor mal entiende el concepto de lo sagrado de la infancia podría no respetar los límites que los niños deben conocer respecto de su cuerpo. ¿Cómo un niño puede conocer hasta dónde debe acercarse una persona, hasta dónde le debe permitir a partir de las señales que su cuerpo le va entregando? Cuando sientes que tu garganta se seca, que te dan ganas de ir al baño, te dan deseos de vomitar, probablemente son señales de que tu cuerpo te dice de aquí hay que arrancar, hay que pedir ayuda lo más pronto posible. Pero esas señales las entrega el cuerpo una vez que el adulto le ha enseñado a que hay partes de su cuerpo que son íntimas y que hay que cuidarlas mucho más. Sí, conversación que parte muy precoz porque poner esto, plantear esto, ¿no es cierto?, a un niño que es muy grande, de repente a lo mejor le dirá, papá, pero nunca me contaste esto, mamá, me estáis diciendo esto. Esto tiene que ser temprano, lo más temprano posible, ¿no? Sí, bueno, si es que no se hizo desde pequeñitos, nunca es tarde para enseñar. Nunca es tarde para hacerlo, claro. Nunca es tarde para hacerlo porque los tiempos van cambiando, los tipos de agresiones que se dan hacia los niños siempre se van disfrazando de formas distintas. Así es que, si es que no lo hizo antes, lo puede hacer ahora porque nunca es tarde para enseñar estas conductas a partir de lo que usted ha vivido y lo que conoce. Sin embargo, desde pequeñitos y a veces los papás dicen, no, yo voy a hablar con mi hijo y con mi hija porque supe que a un niño de la escuela lo abusaron sexualmente. Entonces, no esperar a que eso suceda, sino que es posible tener conversaciones positivas, casuales, pero hablando sobre el cuerpo, por ejemplo. Yo me imagino ahora, por ejemplo, las distintas estaciones del año. En el verano necesitamos proteger nuestro cuerpo, nuestra piel, porque hay más exposición al sol. De ahí podemos comenzar a hablar sobre la importancia que tiene cuidar las partes íntimas. En otro momento, cuando hace mucho frío, por ejemplo, el cuerpo también hay que cuidarlo porque hay algunas enfermedades respiratorias que podrían llegar al organismo y lo debilitan y nos enfermamos. O sea, de temas generales podemos ir bajando a temas particulares que tienen que ver con el cuidado en la esfera sexual de los niños y en las niñas y ellos los podrán comprender muy bien cuando es el adulto a quien ellos más quieren quien le comunica esta información. Importante tema que hoy día abordamos junto a Jorge Escudero. Gracias, Jorge, por estar hoy día con nosotros en el programa y dar todas las recomendaciones entonces a ustedes y directamente ustedes también la pueden tener directamente con Jorge en Psicólogo en Casa. Jorge, para que tú nos des las señales, ¿dónde la gente también te puede consultar? Claro, ahí hay material disponible para que puedan hablar sobre esto con sus hijos y sus hijas. Psicólogo en Casa en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Así que síganme y ahí nos mantenemos en contacto para resolver estas dudas. Eso, un buen psicólogo ahí al lado de usted en todos los medios digitales que Jorge ya le explicó. Y a nosotros nos pueden seguir en Doctor en Casa, obviamente en nuestras redes sociales en www.doctorencasa.tv. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso junto a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!